Imaginándote sin ropa Que con solo cantarte ya estaba terminando Estaba terminando Me encanta que llegue al final Mientras yo estaba comenzando Cuando te beso siento que rápido pasa el tiempo Debes ser porque este real es el mejor momento Te conocí, me enamoré, lo predecí Después de verte tan bella, ni está de seguir Y lo mejor de todo, dejaste el cebo Ahora te he puesto pa' mí, por mí dejaste todo Y lo mejor de todo, ahora también estoy solo Ahora estoy puesto pa' mí, ahora río, no lloro Ahora río, no lloro Ahora me corto y solo Ahora me corto y solo Imaginándote sin ropa Se me sacó a la boca Imaginándote sin ropa Vamos a recortar haciéndote la pose loca, bebé Imaginándote sin ropa Se me sacó a la boca Ahora río, no lloro Mi cuello lleno de oro Las ganas que te tengo me salen por los foros Por ese booty oro Pero nunca lloro Te dedico a este coro Mientras quemo un gramo de oro Anoche tuve un sueño sin ropa Te imaginaba El aire encendido Vi la sabana mojada Te mordí el cuello Mientras moría la almohada Sé rico Mi nombre gritaba Imaginándote sin ropa Se me sacó a la boca Imaginándote sin ropa Vamos a recortar haciéndote la pose loca, bebé Imaginándote sin ropa Se me sacó a la boca Imaginándote sin ropa Vamos a recortar haciéndote la pose loca, bebé Hey, hey, yo Yo voy por el nombre de ese rico J.R.I.K.O. J.M. J.M. Woo El loco que te va a hacer entender No envelan el beat No envelan el beat Vengo a Bolivia conmigo No envelan el beat